buenos días amigas cómo están miren aquí tengo a mí con su camisa miren dice dice perdón muchachos pero mi papá no me deja ir con ningún muchacho hasta los 30 años hasta los 30 miren la saliva se les saca y cae porque creo que le están saliendo más dientitos y ya nada más estamos alistándonos bueno ya estamos listos para irnos a llevar a ella a la escuela y hoy voy a hacer mi primera compra de cupón este tengo una amiga que me ha estado texteando en instagram y hemos estado hablando sobre todo esto de cupones y me está ayudando a cómo averiguarlo y todo eso y te lo agradezco demasiado karen así se llama es nuestra nueva amiga amigas este me va a estar ayudando a cómo ahorrar en cosas como jabón cosas para la casa shampoo de todo de todo de todo así que este yo estoy súper agradecida estamos súper agradecidos y pues si ustedes también quieren este aprender cómo este hoy voy a hacer mi primera compra y les voy a les voy a decir lo que ella me ha estado enseñando a mí así que para que entre todas nosotras nos podamos ayudar un poquito en cómo ahorrar y traer este cosas que necesitamos todos los días a la casa pero por mucho menos dinero he estado yendo a la tienda como a las y 10 que es donde donde agarro más estrellas ya se quieren ir y me trajo mi bolsa he estado ahorrando demasiado no yo no sé mucho para lo que sea verdad y lo lo que ha comprado y que necesito porque nada más lo que necesito es escuchado mucho que uno tiene que comprar solo lo que necesita porque así soy yo 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 solo compro exactamente lo que necesito y esto si sea que no lo necesito no lo compro al menos que digo no si lo voy a ocupar al rato más después y así entonces miren aquí está heisle bien guapa ya la peiné si le hice sus chonguitos para que no tenga el pelo pero miren tiene ya un montón de pelo aquí como yo exactamente así este me gusta para bueno al ratito vengo a limpiar a la casa porque si necesita una limpiada ayer me la pasé entretenida haciendo algunas cositas con con una de mis hijas y pues no bloquee nada pero ok les voy a decir oiga este no más déjenme poner a heisley en su caminadora aquí ok lo que he comprado ok enseñamos yo regularmente me gusta comprar rastrillos ocupamos rastrillos nosotros verdad mujeres entonces he comprado compré estos miren están mojados compré estos que están aquí por sólo dos dólares y 43 centavos y a lo que se me pude me pude ahorrar mucho más dinero pero como yo apenas estoy aprendiendo casi no sé mucho y entonces este entonces este no ahorre lo que se supone que tenía que ahorrar pero dos dólares con esos rastrillos sabes saben cuánto cuesta de sus rastrillos 12 dólares lo máximo lo mínimo cinco dólares lo mínimo y los buenos y son tres solamente pero funcionan muy bien y me gusta porque tiene como la el gel donde cuando te rastrillas no te no te da como son no te seca demasiado así que en la primera compra pero vengase conmigo vamos a llevar a ella a la escuela después vamos a ir a la tienda a hacer eso de los cupones y a ver cómo me va primera compra que voy a hacer es la primera compra que quiero hacer es comprar estos jabones de de iris spring se llama iris spring y y éste se vence déjame asegurarme cuando se va a vencer este no dice la fecha de ok el 26 entonces lo tengo que usar para ahora son que ahorita me fijo muy bien que la que la fecha de creo que los 26 hoy pero quiero usar este es quiero comprar ese jabón y lo quiero comprar por lo más mínimo que yo pueda este es el único jabón que jose usa entonces voy a ir a hacer mi primera compra del jabón aires en la red y tengo que ir a agarrar la tarjeta y tengo que ir a la librería porque yo no tengo como pensar entonces es lo que voy a ir a hacer yo no les estoy enseñando cómo hacerle yo no solamente les estoy enseñando o les estoy diciendo lo que yo apenas empecé a hacer por si eres nuevo por aquí estoy yo apenas me estoy enseñando a hacer esto y quiero enseñarme al 100% porque yo si necesito esa ayuda a cualquier dolarito la necesito entonces voy vamos a ir a comprar este jabón pero antes tengo que ir a la librería hacer print otros jabones ok ese es el que les digo que quiero agarrar y también ocupó pues más tinta para el pelo pero eso es como para el otro mes que lo voy a comprar pero si tengo esta oferta de aquí lo voy a agarrar ahorita porque quién sabe si vuelva a tener otra oferta igual pronto entonces voy a agarrar este de aquí y ese es el tinte de pelo y es la marca l'oreal que compró hace poquito este es el otro cupón voy a usar este de 6 dólares y este otro de 4 dólares de 4 dólares así que me voy a ahorrar 6 7 8 9 10 dólares entonces vamos a ir a hacer la compra amigas vamos 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 porque primero voy a ir a la librería voy a hacer frente esos cupones y después me voy a pasar la red y voy a hacer esas compras luego les explico cuando agarre el recibo así para que yo también entienda y les digo a ustedes a ver si no me enredo aquí pero espero que esté haciendo las cosas bien y si no tú puedes comentar aquí abajito y nos puedes dejar saber qué es lo que estoy haciendo mal o que estoy haciendo bien si tú sabes un poquito más de cupones y para que no no más para mí sino para muchos de nosotros que estamos aquí ok éste pues ya fui a llevar a la escuela estamos aquí está tan bonito ha estado tan bonito se nota que ya viene febrero febrero es mi mes favorito amigas es el mes que me encanta así que yo enamoradísima con el mes de febrero entonces ya vámonos porque ya me estoy dilatando aquí un montón lo que ya estoy aquí en la librería y estoy estoy está ganando los cupones de cupones.com y estos son todos los que yo puedo agarrar aquí y el que yo quiero es el jabón y miren lo que acabo de encontrar yogur hay de yogur de cornflakes para lavar las manos un cereales cereal de soles y seleccionados de coca miren la coca también tiene 5 dólares y 10 sepando y pues el que yo quiero es el irish vamos a ver aquí Ok, personal Y bueno, deja ver si puedo hacer los prints, ok Ok, aquí tengo los cuatro jabones Que me voy a descontar Creo que voy a pagar un dólar por cada uno Ok, that one Agarra otro Oh, just one, just one Ok, aquí tengo mis cupones, estoy un poco nerviosa porque es mi primera vez y no sé cómo tratan a la gente aquí Ok, amigas Ya salí de la Ray Day No compré el tinte del pelo porque no era la marca Dice allí que no era la marca Así que no la agarré y no pude, no quise ir allá de regreso porque Ya me tengo que ir a recoger a mi JJ Entonces no voy a tener tiempo de regresar y ponerme en línea otra vez Y nada más tenían una cajera Pero sí agarré la oferta de los jabones que están de 50 onzas Y estaban agarras 4 y los regular precio Creo que eran como 10 dólares, ahorita los tienen por 4.94 Pero me dieron un descuento de 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dólares de descuento cuando le hice scan por la aplicación Entonces, y me regresaron 5 dólares de bonus rewards Que entonces me ahorré 18 dólares y 59 centavos Más aparte, todavía tengo 5 dólares aquí con ellos por agarrar los 4 jabones Para agarrar los 4 jabones me iban a dar 5 dólares de dinero Y me ahorré ¿Quién dice total? Mi compra fue de Uno de Tide y tres de Gain Compré el jabón Irish Y me dieron un descuento también allí Y un Un este pastelito para Para Andreita Y el Irish Ajá, me dio un descuento de 2 dólares Me dio el descuento del periódico Creo, creo, creo Ajá, hoy me dio un descuento de 1.50 Creo que había otro descuento de 75 centavos Pero ese no lo pude agarrar en ningún lado Así que, pero todavía había descuento Entonces ¿Quién dice? Me salió todo Pagué ¿Cuánto pagué? Pagué 21.64 Pero Hagan de cuenta que me van a dar 5 Me dieron 5 dólares Entonces tengo ¿Quién dice que pagué qué? 15 dólares en todo esto Estuvo muy bien la compra, creo Creo que sí No estoy segura Y bueno, pues Ya se acabó esto de los cupones Por hoy Y mañana Vamos a ver este Creo que hay un este 20% de descuento Mañana Y ya nos vamos ¿Por qué? Andreita tiene hambre Y yo tengo hambre Todos tenemos hambre Y vamos a ir a la casa A comernos algo Y vamos a Este A comer Vamos a ir a comer algo Allá en la casa A ver que comemos Porque ya tengo un montón de hambre Ok amigas Esta fue la compra que hice Miren Este Son 50 onzas De De jabón Y compré este Yo pensé que no me había dado el descuento Ella me dio un descuento todavía más Así que por todo esto Regularmente Estas cuestan un poquito más caras Hasta en la tienda La Walmart Por uno de estos Puesta Puede costar hasta 9 dólares Con Fabrice Y yo las agarré Por Porque un dólar Como un dólar Y algo Como dos dólares Ponganle dos dólares O un dólar Más los taxes Con todo y taxes Ya sería como Uno y algo Y luego me regresaron Eh Cupones también Miren aquí me regresaron 5 dólares Que ahí pueden mirar Cuanto ahorré 18.59 Y más aparte Me dieron Un bonus reward De 5 dólares Más aparte Me dieron 4 dólares Eh Que puedo Usar En la compra De 20 dólares Me regresaron Ponganle que me regresaron 9 dólares De regreso Así que Ay no compré El tinte Porque no era De este tinte El que yo agarré No era Así que Por eso Me No me lo contaron Pero los dejé Pero los dejé Porque pues Si no me van a dar Descuento Pues no las quiero Porque para eso fui Para agarrar Descuentos Solamente En las cosas Que necesito Y Acá fue Acá agarré Otros cupones También en la librería Yo los agarré De blanco y negro Porque era un poco Más barato Para mí Agarré Agarré esto Hola Buenos días Buenas tardes Buenas noches Como están Este Casi ahorita No hemos subido Un video También hemos estado Muy ocupadillo Y unas problemillas Pero ya Estamos de nuevo Este Ahorita aquí voy En el camino Aquí en el freeway De acá de De Fresno Me andaron Para Los Ángeles So Aquí voy manejado Aquí voy pasando Bakerfield ahorita Y Pues Hasta mañana Regreso Nos retargo Acá Que nos quedemos Acá pues Me quedé Por favor So Ahí los miramos En el próximo clip Bueno Ahorita Paré A echar gas Necesitaba gas La troca So Fire Ya 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 estamos manejando Y vamos a Seguir Ahorita El camino Otro rato Más Y llegar A instalar Eso Y irme Al Condominio Que tiene Ahí el patrón Y A dormir Aquí Está Donde me voy a dormir Es un condominio De aquí Del patrón Ahí está La tele Ya Aquí los tiene tantito Para que comamos La cocina Tiene lavadoras Secadoras Tiene comida Camarado Para que comamos Ya los tiene Un poquito Acá Tiene Cucharas Tiene Comidita Y Ese Es el primer Piso Y ya Para allá Arriba Hay otro Y ya Es para acá Arriba Todo Nadie sabe Cómo se mira Hasta que prenda El teléfono Venimos A recoger A Jenny De la escuela La última Para recoger Y Vamos a irnos A la tienda Que a ella No le compré Zapatos Entonces Taremos Que irnos A comprarle Zapatos A ella También Vista Vista Puha Tiene Vita Tu Tiene Su Su Cu Tengo la mitad del maquillaje puesto acá en este ojo y en el otro no tengo casi maquillaje Yo creo que ya no tengo el lineador de que me estaba tallando los ojos y Hazely se acabo de levantar Está un poquito triste mi bebé, nomás quiero estar en mis brazos Y bueno, fuimos a la Sears, compramos solamente las botas de trabajo para José Y Jenny no encontró nada de zapatos para ella Así que yo creo que vamos a tener que ir otro día porque hoy no encontramos nada Nos habían dicho que podíamos ir en otra tienda pero ya era demasiado tarde Y yo realmente ya me quería venir a la casa porque también no habíamos comido Y ya ven todo lo que hice ahora y pues sí Y mañana también va a ser un día ocupado Tengo que ir a la tienda a comprarle pastelitos a Jay Porque mañana festejamos el cumpleaños de Jay Jay en la escuela Así que mañana voy a estar ocupada haciendo esas cositas Y yendo a su escuela, llevando a las niñas con mi mamá Ah, voy a hacer un montón de cosas No sé, creo que le voy a tomar nomás fotos para en la escuela Porque como hay niños no voy a poder bloguear ni nada de eso Pero voy a bloguear nomás yo y él y nomás poquito Y es todo Así que amigas, amigos, los dejo, las dejo Porque ya, ya todavía me falta hacer muchas cosas más Este, pero pues aquí yo las voy a dejar a ustedes Espero que ustedes hayan tenido un bonito jueves Este, que tengan un bonito viernes Porque pienso subir este video mañana Y este, pues sí, es lo que voy a hacer Y bueno, pues las miro hasta luego Bye Bye